Cualquier toro es malo que se estropee, ¿no? Y para cualquier ganadero es la cosa que ha hecho en su vida. Son cuatro años cuidando ese toro. Vaya imagen, vaya imagen, vaya imagen, que yo no sé si el toro... Bueno, ahí es tarde, es tarde. Bueno, hay que agradecer a todos los responsables de que nos permitan conseguir estas imágenes, que nos permitan tener esa cámara ahí abajo. Muchas gracias. Evidentemente el toro no ve la cámara, el zoom se mueve, pero quien corta la cámara no se mueve, no se mueve para que el toro...